Aquí dos elefantes. No, aquí lo que veo es una mancha de tinta, no veo nada. Tiene forma de elefante, pero no sabría... Oiga, ¿esto sirve para algo? No lo sé. Son unos dibujos que hizo mi hija y no tenía ni idea de qué errar, pero ahora ya sé que son elefantes. Bien. Gracias. Señor Sechman Frey. 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 Sechman Frey. Señor Frey. 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 El mundo del inconsciente esconde muchos misterios, ¿no es así? ¿Es cierto que el deseo oculto de la mayoría de los hombres, según usted, es acostarse con su madre? ¿Qué? ¿Con mi madre? ¿Qué hijos de puta? No.